Unos cinco años duró abandonada la estancia infantil y luego de los reclamos de los residentes junto al Falpo, las autoridades iniciaron su limpieza y terminación, siendo entregado hace dos semanas por la primera dama Raquel Baje. Padres y madres agradecieron su entrega. Es interesante, está muy cómodo, muy bien, chulo. Doy gracias al presidente por abrir la estancia aquí en Las Quinienta porque me siento agradecida. Gracias a Dios, sí, por esta ayuda. Nos sentamos bien porque, digamos, tengo una ayuda para nosotros también. Expresaron además que pueden trabajar sin ninguna preocupación, ya que sus hijos reciben un buen trato y cuidado. Me siento bien porque aquí traemos a los niños y a que los cuiden para uno trabajar, lógicamente. Y el personal se ve como de confianza para uno. Muy bien, muy bien. Ha sido de buen ánimo, o sea, tener esto para ayuda de nosotros que trabajamos, ha sido bueno. Muy agradecida porque ya puedo trabajar con libertad. Nosotros los padres que podemos ser nuestros hijos, cuidado con su comida. En ese sentido, funcionarios Orión de Ostenagua entregaron aires acondicionados que habían prometido durante el proceso de apertura. No tengo la menor duda que cada acción en beneficio de la colectividad y en beneficio individual van a mejorar la calidad de vida. Nos trae un placer poder apoyar y estar aquí presente en calidad de representante y servidor público. Es una donación que va a servir para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que integran este centro. Desde Enagua, para Telenoticias, Javier Ferreira.